Hola, soy Arnau Comas, tengo 22 años y soy defensa central. Soy un defensa típico del FC Barcelona, con buena salida, buen desplazamiento y a la vez también me gusta mucho defender. Estoy muy feliz de estar aquí en el Basilea, que es el mejor equipo y el más grande de Suiza. Creo que es una gran oportunidad para mí, para hacer un gran año y para que el Basilea vuelva a estar en lo más alto de la liga y del país. El Basilea también es un equipo muy parecido al FC Barcelona, con el origen, porque el fundador es el mismo Joan Gamper y luego también los colores son los mismos y estoy muy contento de estar aquí en este gran club. Yo soy un defensor central, típico un poco del FC Barcelona, con buena salida de balón, me gusta tener la pelota, pero también soy un defensor que al final también me gusta defender y ganar los duelos y al final es lo principal, saber defender y luego si puedes sacar bien el balón también está bien. Este estadio es un gran estadio y estoy súper feliz de defender este escudo en este estadio. ¡Suscríbete al canal!